El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, enfatizó que la Constitución no permite grupos de autodefensa, en franca referencia a civiles armados existentes entre Palcatepec y Ario de Rosales. Cualquier grupo armado fuera de la ley está fuera de la ley, no puede, porque ahora tratan de camuflajear o de decir es que somos autodefensas, no, no existe. El término ni el concepto de autodefensa en la ley. Ramírez Bedoya ve necesario el desarme de los grupos como Pueblos Unidos. Tienen que ser desarmados, eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano federal encargado de velar por la ley de armas de fuego. El gobernante morenista responsabiliza al excomisionado Alfredo Castillo Cervantes por haber creado y armado autodefensas en Michoacán durante la administración de Enrique Peña Nieto. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el Virrey Castillo, que legalizó y armó a los grupos de autodefensa, y que bueno, pues en realidad esas armas ahora están extraviadas o están al servicio de la delincuencia organizada. Alfredo Ramírez anunció operativos en regiones donde operan civiles armados. La Guardia Nacional van a desplegar un operativo precisamente en las zonas para evitar la presencia de estos grupos armados. En Michoacán operan públicamente tres grupos armados ajenos a corporaciones legalmente constituidas, Pueblos Unidos, Enario de Rosales, Salvador Escalante, Nuevo Urecho, Taretan y Siracuaretiro, así como otros grupos en Tepalcatepec y Los Reyes. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.